Continuamos con más de Chef Menú Criollo Goya y me acompaña la profesora Enid Rivera de la Escuela Ruth Evelyn de Sidra. ¿Cómo está profesora? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Los estudiantes en la pasada competencia, ¿cómo se sintieron y si usted como profesora le sugirió algún cambio? Bueno, te tengo que decir que la semana pasada ellos tenían mucha seguridad, ¿verdad? Pero a la hora de entrar a la cocina, pues como siempre, un poquito de nervios y pues, pero pudieron resolver, tuvieron algunos inconvenientes, pero sí pudieron resolver y ellos están sumamente contentos con esa oportunidad y eso es lo que yo siempre les digo. Ustedes siempre contentos, sigan adelante, si tienen algún problema entre ustedes, resuélvalo y el trabajo en equipo. Súper. ¿Qué receta nos estarán preparando hoy? Hoy estamos, nos tiramos un poquito criollo, como quien dice, hoy estamos trabajando un cheesecake de mango con una base de coquito, con un cross o una base adicional de avena y mango y coco también, tiene la base. Gracias profesora. Nosotros continuamos con más del Chef Menú Criollo Goya, la competencia. Y ahora me acompaña la profesora Lourdes Rodríguez de la Escuela María Socorro de Guayama. Profesora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. ¿Cómo los estudiantes, sus estudiantes, se sintieron en la competencia pasada? Y si usted le sugirió algún cambio o estrategia en esta ocasión. Bueno, pues ellas estuvieron bastante seguras en lo que trabajaron en la competencia pasada. Y nada, que sean ellas, es lo que yo siempre les aconsejo, que practicaran bastantes veces para que estuvieran seguras de lo que iban a hacer y tuvieran dominio de lo que iban a hacer. Y a trabajar y otra prueba más. Excelente. Hablando de lo que van a hacer y cómo se han preparado, ¿qué recetas o qué ingredientes incluyen las recetas que están preparando ahora? Ok, las recetas que están trabajando ahora tienen una combinación de avena, frutas congeladas y del país, de acá fresquita. Y van a tener una cuajada de limón, que ahí también entran las frutas, con un topping blanco que van a trabajar. Gracias, profesora. Nosotros continuamos con más del Chef Menú Criollo Goya, la competencia. Bueno, mi gente, y el tiempo se está agotando en 3, 2, 1. Bueno, mano arriba, mi gente, mano arriba, mano arriba. Ya han culminado con la preparación de los platos y procedemos con los jueces para la evaluación de los mismos. Y oficialmente vienen los estudiantes de la Escuela de Sidra a presentar sus platos a los jueces Chef para que sean evaluados. Y tenemos a Miguel y a Edwin de Sidra. ¿Cómo se sintieron en esta ocasión? Muy bien, muy bien. Ya la primera vez fue un poquito difícil, pero ya estábamos bien y no tuvimos ningún problema. ¿Qué hicieron diferente en esta ocasión? Pues supimos coordinarnos, supimos con la hornilla a utilizar, subimos movernos de la cocina y tuvimos más comunicación. Bueno, estamos ready, Chef. Vamos allá. Chef René. Al igual que los muchachos anteriores, tengo que dárselas que sus destrezas de presentación y plateo están a un nivel bastante avanzado, ¿ok? De lo que esperaría de unos muchachos de escuela superior, ¿tú sabes? Yo creo que este es un preámbulo hacia el futuro de lo que nos espera en nuestras cocinas. En el futuro. Dicho eso, el chiquet está súper rico. El cost-chart como tal, de la crema, está bien rico porque no está muy duro, no está muy suave, está perfecto. La jalea de mango le da una frescura y algo, un sentimiento tropical, ¿no? El croce está súper nítido también y es algo más saludable porque está en base de avena, ¿no? Está muy rico. Lo que no entiendo un poco aquí, viene siendo el chocolate. No sé cuál es su intención con él. En este caso, no sé si es el de ustedes, pero el mío está como que yo pensaba que era hueco, pero como que no pica bien, entonces pues ahí pierde un poco. En adición a eso, está excelente y un buen plateo. Gracias. Felicidades y éxito. Chef Mora. Este, me gustó mucho el croce como lo hicieron, que estaba observando ahorita ya. Y el montaje, espectacular. Decoración, la verdad que me encantó. Lo de mango. Lo único que estoy con el chef es lo de la, ¿verdad? Pero eso es algo que lo hubieran hecho hueco. Con la cuchara se podía apreciar más, inclusive lo podías abastar al postre, correcto. Pero de verdad lo felicito mucho, de verdad que sí. Gracias, chef. Chef Omar. Coincido con los muchachos, me gusta. Hay muchas personas que están acostumbradas que el postre tiene que ser dulce, dulce, dulce. O sea, si no es dulce, dulce, no. Y esto es un buen ejemplo de lo que no necesariamente tiene que ser tan dulce para que tú sepas. Esto es un postre agradable, rico. O sea, que no. El barro también se está balanceado. Exactamente. Así que, y obviamente pues el chocolate, básicamente si uno quisiera romperlo con la cuchara, pues no se puede. Si uno lo coge así como un chocolate, no, no, pues sí, ¿sabes? Sí, sí. Guagaba. Sí, eso es lo que los pacientes, no sé si hubiesen tal vez, si hubiese sido parte de la, como que algo aquí encima, no sé, tal vez no hubiese funcionado, porque tal vez el chocolate no iba tanto con el mango o algo. Yo sé que ustedes lo pusieron más como una decoración y está chévere, pero si uno quisiera comerlo con la cuchara, no se puede. Es lo único, es lo único. Fuera de eso, lo felicito, pues de verdad que, y ese cross es espectacular. Muy bueno. Gracias a jueces por sus comentarios y consejos que de seguro los muchachos tomarán nota para, para futuro. Así que no se retire, que el próximo grupo a ser evaluado viene ya mismito. Y ahora le corresponde el turno a la escuela de Guayama para presentar los platos a los chefs. En este caso, nuestros jueces que van a estar evaluando distintos aspectos y vamos rapidito a preguntarle a Yamila y a Glorianis, ¿cómo se sintieron en esta ocasión? Muy bien, es otra experiencia, ya estamos en la segunda competencia de aquí de Chef Menú Criollo Goya. Me siento muy emocionada, espero que nuestro plato llene sus expectativas y nada, disfrutar. ¿Qué hicieron diferente de la vez anterior? Bueno, pues esta vez estuvimos trabajando con lo que fue freír y el uso del freezer y todo eso, usamos técnicas diferentes que tal vez en la primera competencia no utilizamos, pero faltan todavía y todavía faltan técnicas por usar. Bueno, y procedemos a preguntarle a los chefs jueces sus opiniones sobre el plato. Comenzamos con el chef Omar. Soy fanático de los churros, me encanta, y tengo que decirte que volvemos nuevamente, nos sorprenden con el plato, muchos tienen destreza, tienen de verdad, y la idea es para plato, eso es excelente. O sea, de verdad, nos sorprenden muchísimo, pero muy contentos también. Todo lo que esté aquí, el lemon curd, la compota de fruta, van, o sea, todas van bien chéveres. Y obviamente, y les comenté un montón, el lemon curd un montón me preocupó, pero quedó bien. No rechina ni nada, no, quedó perfecto, quedó perfecto, la crema, todo, no tengo mucho que decir, de verdad, está muy bueno. Gracias, chef. Chef Mora. Yo la felicito, de verdad, y felicito también a sus profesores, de verdad, porque se han votado, me gustó el ingenio de hacerlo redondo y de verdad, y ponerlo rellenito. Y ese toquecito de las cáscaras de limón también resaltan el sabor cítrico. Los felicito. Gracias, chef. Chef Rene. Pues mira, el plato está muy lindo plateado, la creatividad está a otro nivel por encima, ¿no? El lemon curd le da un toque de acidez que hace que amarre el postre desde el punto de vista de la dulzura de la compota de fresa, bueno, de berries. Amarra eso. En mi caso, en mi opinión, mi única recomendación es, el churro está bien nítido y la técnica está nítida, a mí le hace falta un poco de azúcar a la masa, cuando le hicieron, le hicieron tipo patachú, le faltaba un poco de azúcar. En mi opinión, es lo único, maybe también se lo podían agregar con... ¿En el borde? No, a la masa como tal, a la masa como tal, le falta un poco de azúcar. Entonces, cuando hagan la cubierta de azúcar con canela, que yo sé que le hicieron arriba, tienen que hacerlo lo más pronto posible, que lo saquen de la freidora. Tienes que hacer eso. Que se pegue. Para que se pegue más y se incruste. Además de eso, el plato está excelente. Felicidad. Gracias, gracias. ¿Cómo se siente con esas opiniones de los chefs? Muy bien, las opiniones las tomamos totalmente en consideración, a trabajar duro y me alegra mucho que les haya gustado. Excelente. Es importante, lo que queremos que toda la semana sigan escuchando lo que nosotros, pues tú ves, son varias semanas, que vayan evolucionando, vayan viendo, mejorando. Todas las críticas que les demos son todas constructivas, obviamente, y lo que queremos que en las futuras competencias, pues, vayan tomando esas notas y vayan mejorando. Bueno, felicitamos a todos los participantes de todas las escuelas representadas. De verdad que los platos de hoy han sido excelentes. Y también queremos agradecer a la opinión de todos los jueces, a los chefs, que han estado evaluando el color, sabor y la presentación de la creatividad de los platos, que es algo muy esencial a la hora de escoger el plato ganador, ¿verdad? En este caso de las presentaciones del día de hoy. Pero algo muy importante, usted que está ahí es parte fundamental de las votaciones, yendo al Facebook de Goya, Puerto Rico, y dándole share al grupo, al equipo que usted quiere o que usted escoja para que sea el ganador de la competencia del chef menú criollo Goya. Tiene hasta el jueves, hasta las 11 y 59 de la noche, para su votación. Esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta la próxima semana, donde el chef menú criollo Goya tendrá un nuevo reto. Y si es Goya, tiene que ser bueno.